Dale, 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 dale Me cambian el título, me ponen Finals No, las niego mal orto, boludo, lo tengo que pedir No 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 por correrme petón dale next bueno ahora te quedo la mítica chat corro sifón y estamos vengan ¡Dios diablo! ¡Dios diablo! ¡Dios diablo! ¡Dios diablo! ¡Dios diablo! Ahí va Pancho ¡Ja ja! ¡Ríanse! ¡Ríanse! ¡Me quiso venir a piquear la cosa! ¡Se fue cogido! ¡Ja ja! Realmente quería piquearme la mítica e irse corriendo ¿Dónde estará este? ¿No chat? ¿Dónde dicen que está? Creo que lo dice, no estoy loco No 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 Ah, la hizo rey aquí a él, este pancho. ¿Y eso va ahí? ¿Qué? Ah, mi querida, ¿eh? El chabón vivía en una peli en internet. ¿Eso es? 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 Se va a morir ahí y me trae del diado. ¿Cuántos juitos tienen estos tipos, amigo? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El cáncer que tiene este chabón en las manos, amigo, por el amor de dios. Ya se me mata, amigo. Guau. Lo respeto en la onda. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El amarillo con otra batería eres El amarillo con otra batería Me robaron un tiro chat Me robaron un tiro Me robaron un tiro Me robaron un tiro Miren no hay nadie Aprieto el botón y van a caer todos los pelotudos que caen de tier party Que aburrido A ver me voy a matar a este modo No, capaz que juegue a primal Buenas, como la pasaste en tu cumpleaños? Bien amigo No sabe ni lo que hace este tipo Me da nada porque no tengo materiales Wow Tiene que pedir a la mierda este tipo Gracias por ver el video No, si no, si no, si no, si no... No, si no, si no, si no, si no... No, no, si no, si no, si no... Chieky y cuba de bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Señid! ¡No me voy a ver la pija! ¡Muchas gracias a todos por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa fue la Cash Cut de hoy, guacho! ¡Nad! ¡Les vemos amigos! Hasta la próxima